Amigos que no me están llamando a las trabajadoras, los esposos, ya no yo no soy esposo. No, ya está grabando y yo voy a grabar. Entonces ahí tenemos la campana y como digo, ya espero que les guste. Gracias a todos los que nos hicimos, humildemente, dándole un reloj a Dios porque ya para mí es un paso muy importante para mí. Gracias. 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 Ahí está mi mami. Gracias. 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 A ver cómo estuvo la entrada de los esposos. Felicidades para todos ustedes que vean nuestros videos y adiós amiguitos.